¿Y salió así? ¿Cómo salió? ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo visteis? Era con un iPhone hecho, ¿sabes? Con un iPhone con la cámara frontal del iPhone O sea que... ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, vaya gol Bueno, vaya basura de gol ¿Quién metió ese gol, o? Bueno, bueno, bueno Demos cuenta, ¿eh? Como los gominoles que nos gusten Un beso Esto va a ser gol Atenta, atenta, que va a ser gol ¡Pamos, golazo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Gol de Arguelles! ¡Pilote pila! ¡Vamos, Rae! ¡Vamos! Era jugada de gol, ¿eh? ¿Cómo lo vi, eh? ¿Cómo lo vi? Vaya pase a la espalda del Cali Bueno, el defensa es Y con Yuka No sé qué cojones hizo Buen pase Y se la come el defensa Y llega perfecto a Arguelles ¡Pah! ¡Y la falla! Falla el primer penalti otero Y haz la estatua Diego Mariño Se queda en el centro Ni se tira, ni nada ¡Buf! ¡Qué bien lo tiró, macho! Y con carrera De especialista, ¿eh? ¿Os fijasteis qué carrera Yuka hizo ahí? Lo engañó Dorsal número ocho Va, Pedrín ¡Bum! Bien tirado, joder Buena, Pedro Loco Saca esos brazos arriba Para asustar Y se luclaba Lo Panenka La madre que lo parió Un volteo Vamos, Campuchaino Gol de Campuchaino Bien, Campuchaino ¡Buf! ¿Pero qué hace Estilocuo? ¿Pero qué fue Estilocuo? ¿Pero qué fue Estilocuo? Uy, ese Alberto Con tantos números Vale, Yuke Sí, señor Bien tirado Muy bien tirado Muy bien tirado Yuke ¿Ves? Valdorsal número 23 Vamos, Diego Joder, Manín Diego, cagón dios No adivinaste ni uno, eh Dale sin miedo, loco ¡Bum! ¡Ferrúchala! ¡Ferrúchala! ¡Claro que sí! A ver si actualizo aquí Porque es que no No me carga el chat Muy bien Por el medio Tiro al portero Y tiro al medio Y ya está Joder, tronco La virgen Que no adivina ni uno, eh Me estoy poniendo malu Están aquí Aquella pilaguaje Son del poste Igual y que hay alguno Un bombazo Vaya golazo, chaval Así se tira un penalti Y lo volvió a adivinar El pavo, chaval Para, Ludiego Joder, otro La virgen María Que no adivinamos uno, Dieguín Vamos, 17 Ese dorsal Llevo Ludiego Castro, Manín Muy bien Muy bien tirado Mira Este no lo adivinó el portero Vamos, Diego La virgen Por otro lado, otra vez, chaval Vamos Que salga el cubano No, nunca Meca ¿Qué hiciste, tío? Se lupares, Diego Nah, que va Para el otro lado Ha, 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 ha 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 Ha, ha Ha, ha